¡Suscríbete! 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 Y en este momento le quiero dar la bienvenida a la señora Ruth que se encuentra conmigo en este momento. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Quisiera preguntarle ¿Por qué usted siempre decide venir aquí, al Parque Borunda? Porque este es un lugar muy seguro tanto para los niños como para los adultos. Claro que sí, todo está muy seguro, además de que usted tiene viniendo ya mucho tiempo desde que era chica. Cuéntenos un poquito de sus experiencias. Mire, tengo viniendo aproximadamente 32 años y quiero decirle que este parque se ha mejorado porque cuando mi hijo estaba chico no teníamos tantos joyitos, tantas atracciones. Y gracias a Dios que Ciudad Juárez ha ido recobrando estos espacios tanto para los niños como para nosotros. Claro que sí, la señora Ruth trajo a sus hijos y ahora está trayendo a sus nietos a que se diviertan y pasen un rato increíble. Además de que aquí se come súper rico. Sí, creo que aquí hay unos hot dogs que creo que es la delicia de Ciudad Juárez. A eso venimos a comer unos hot dogs. Y como ya es tradición, usted no puede venir al Parque Burunda sin comerse unos ricos elotes del güero. Es por eso que vamos a degustar estos ricos elotes que no pueden faltar. Tenemos muchísima variedad de comida para todos los gustos. Tenemos tortas, hamburguesas, taquitos, gorditas, churros, cualquier cosa que se le antoje, usted aquí la va a encontrar. Y para esta temporada que se nos antoja una agüita fresca y sabrosa, estamos aquí en El Pite que nos ofrece una gran variedad de sabores. Cuéntenos, ¿qué sabores nos ofrece? Ahorita tenemos tamarindo, piña, tuna, fresa, nuez, frutas, limón, melón, horchata y jamaica. Visítanos en nuestro horario de todos los días de 5 de la tarde a 12 de la noche. Estamos ubicados entre Avenida 16 de Septiembre y Vicente Guerrero. Y hemos terminado con este recorrido por el Parque Burunda. Usted no puede faltar y menos los viernes, sábados y domingos porque a partir de las 8 se presentan diferentes shows en el Teatro del Pueblo. Como bailes, cantos, grupos, obras musicales y muchas otras cosas. Y no se puede perder esta gran oportunidad, de verdad que usted se la va a pasar increíble en un ambiente totalmente familiar. Y les recuerdo, yo soy Valeria Villalobos, coma rico y sabroso y además diviértase aquí en el Parque Burunda. ¿Qué les parece, chicas? Qué rico, ¿no? Qué rico, ya quiero ir al Parque Burunda. Mira, este domingo vamos a ir porque a las 10 de la mañana arrancamos de aquí de las instalaciones del Canal 44 con el Paseo Ciclista y nos vamos hasta allá durante todo el recorrido, vamos a terminar allá. Recuerden, de 11 a 2, La Verbena Popular, con juegos totalmente gratis. Va a haber premios, va a haber shows, va a haber payasitos, va a haber premios como bicicletas, pelotas, entre muchas otras cosas. Va a ser súper divertido para que se vaya con toda la familia este domingo. Oye, y si yo quiero ir hoy viernes, si quiero ir mañana sábado y luego aparte domingos, ¿puedo? Si quieres ir todos los días, Pepe, tú puedes ir todos los días, ve todos los días, después de 5 de la tarde está abierto todos los días. Mira, el güero es muy bonito, ¿eh? No te puedes perder los elotes del güero que ya son tradición. Este parque tiene más de 45 años, así que ya es tradición aquí en Ciudad Juárez ir al Parque Burunda. El que no ha ido al Parque Burunda, pues no sé qué le pasa. Se está perdiendo de mucho, definitivamente se está perdiendo mucho. Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, hace como tres semanas yo fui un viernes en la noche y a mí me encanta, ¿no? Me encanta como las familias completas disfrutan de estas áreas, disfrutan de cada uno de los platillos que ahí se ofrecen de la comida, como las aguas frescas. Bueno, todo. La torta que tanto me gusta y luego ya había ahí el güero que se te hincó y te ofreció el elote. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Que tuviste la oportunidad, Valeria, de conocer a una personita que tiene más de 32 años precisamente acudiendo aquí a este lugar. Y ella misma lo dijo, ¿no? Lleva a sus nietos, lleva ahí a la familia que disfruten. Entonces, es bien bonito. Son espacios para todos los niños. Claro que sí, esta señora, mira, fíjate, llevaba a su hijo que ya está grande, ya tiene hijos. Ahora lleva a sus nietos y ella dice que las instalaciones son muy seguras, los juegos muy seguros para todos los niños. Y bueno, el ambiente es totalmente familiar, la comida buenísima y todo es súper agradable. Fíjate, yo fui en martes y aún así estaba muy lleno. Y bueno, hay que aprovechar para mencionar que el paseo ciclista este domingo no se lo puede perder. También con toda la familia, vénganse con su bici, arrancamos de aquí de las instalaciones de Canal 44. No se puede perder también esta gran oportunidad porque estamos celebrando el 35 aniversario de Canal 44. Así es, estamos bien contentos y le reiteramos la invitación que ya es toda una tradición aquí en Ciudad Juárez, este paseo ciclista arrancando, le repetimos, a las 10 de la mañana aquí fuera de las instalaciones de Canal 44. El recorrido de este año será algo diferente porque hay personas que gustaban antes de irse incorporando. A lo mejor si vivían ahí por la Calzada del Río se incorporaron al paseo, pero no. Hoy va la ruta, va a cambiar, entonces va a cambiar y nos vamos a ir por toda la Gómez Morín, vamos a tomar el Puente Rotario, la Paseo Triunfo de la República, hasta la Gregorio M. Solís, entonces, y esquina con Vicente Guerrero ya finalizando en el Parque Borunda. Entonces, recordamos que este año va a ser un poquito diferente. Oye, pero más seguro, ¿eh? Sí, mucho más seguro. Mucho más seguro porque había un tramo en el que, pues sí, en el cuatro siglos que, pues, aparte que iban los automóviles a más velocidad, quedaba ahí, pues, este, un espacio por más de tres kilómetros que ahí estábamos un poquito a la deriva, entonces, por más seguridad de las personas, se cambió para esta dirección este año esta ruta, pero muy contentos y ahí los esperamos, ¿verdad, Vale? Bueno, claro, este fin de semana va a estar increíble, no se lo puede perder. Ya sabe a dónde ir para divertirse muchísimo. Así es, muchísimas gracias, mi hija, por estar aquí con nosotros. A ustedes, gracias. Vámonos, una pausa y regresamos, no se vayan.